Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Vamos en esta ocasión a sintonizar un televisor de la marca LG de la serie UM. Este televisor está fabricado en el 2020. Vamos a proceder a realizar una búsqueda de canales y posteriormente haremos una ordenación de canales a nuestro gusto. Pulsamos la tecla menú y nos vamos al círculo donde están los tres puntos, donde pone toda la configuración. Pulsamos en OK. En esta pantalla nos bajamos a la opción canales. Y ahora pulsando en el cursor derecho nos situamos donde pone sintonización y configuración de canales. OK. Sintonía auto, OK. Modo de análisis completo y siguiente. Aquí elegimos el origen de la sintonización. Antena para TDT terrestre normal, cable para las televisiones por cable o satélite si tienes antena paragónica. Vamos a hacer una sintonización por antena por antena de TDT. Y siguiente. Ahora esperamos hasta que finalice toda la búsqueda de canales. Una vez que llegue al 100% ya podemos pulsar en OK. Y ya tenemos todos los canales sintonizados. Ahora vamos a proceder a realizar una ordenación de canales. Pulsamos otra vez en menú. Nos dirigimos al icono de los tres puntos, que es el último, y OK. Bajamos hasta el icono de canales y nos vamos hacia la derecha donde pone administrador de canales. Editar todos los programas y OK. Editar todos los programas y OK. Con el cursor del mando a distancia nos vamos hacia la derecha y hacia abajo, hacia la lista de canales. Entonces, para mover los canales, vamos, por ejemplo, a poner la primera cadena en el programa número 1. Lo buscamos. Y una vez buscado lo marcamos con el OK. Ahora pulsamos la tecla amarilla del mando a distancia. Y nos situamos en la posición número 1 y pulsamos OK. De esta manera ya tenemos en la posición número 1 la primera cadena. Ahora simplemente es ir haciendo lo mismo con el resto de canales que queramos posicionar. Vamos, por ejemplo, a poner la 2 en la segunda posición. Una vez seleccionada, pulsamos OK para que se quede marcada. Eso es importante. Pulsamos tecla amarilla del mando a distancia. Y nos situamos en la posición número 2 y OK. Y así con todos los canales que queramos mover. Para salir, simplemente pulsamos ESIS en el mando a distancia. Y ya está finalizada la ordenación de canales. Cualquier duda que tengáis podéis comentarla en los comentarios. Gracias y hasta la próxima.